No se va a obtener la posición final, que es de suma importancia a la hora de investigar un hecho. Después, el lugar del hecho cerrado, que está limitado por paredes, por un techo. Y el lugar del hecho mixto, que tiene características de ambos, del lugar del hecho abierto y cerrado. Bueno, la metodología de la investigación. Los primeros que suelen llegar al lugar del hecho es la policía. Bien, llegan con rapidez, bueno, es alojar a los curiosos, o sea, las personas, en el caso que sea de un hecho de renombre a los periodistas, deben establecer un cordón perimetral donde ellos crean que están preservados estos indicios. Lo van a hacer, depende de las características del lugar del hecho. Se debe dejar todo tal cual está. No se debe mover nada hasta que venga el agente fiscal o alguien que mande su representación con el cuerpo pericial para, y empiece a realizar el trabajo en el lugar. Bueno, ahí, bueno, se deben seleccionar las áreas por donde se debe caminar para evitar la contaminación. Siempre hay que tener en cuenta el principio de intercambio en todo momento en el trabajo que se realiza en el lugar del hecho. Bueno, después el segundo paso es la observación del lugar del hecho, la inspección ocular, que es el proceso metódico, sistemático y lógico de búsqueda de indicios, que consiste en la observación minuciosa e integral del lugar del hecho o escena del delito. Se va a realizar una inspección ocular y se van a determinar los primeros pasos a seguir. Una vez que llega el perito con el agente fiscal pueden realizar otro cerco perimetral, aparte del que había hecho la policía. Se debe fotografiar el lugar tal cual se lo encontró siempre, ya que, por ejemplo, si hay una persona que no debía estar en ese lugar, queda en la fotografía respaldado. Y bueno, ahí se tiene que empezar a trabajar de una manera organizada y ver cuáles van a ser los pasos a seguir en esta investigación. Que esto va a ser, bueno, según la naturaleza y las características que presenta el lugar del hecho, cómo vamos a trabajar en el mismo. Bueno, una vez que se observó y, o sea, que observamos el lugar del hecho y que ya establecimos de qué manera vamos a trabajar en él, se pasa a hacer el registro del mismo. Esto es importante para poder garantizar la preservación, la integridad de la investigación y la posibilidad de tener un registro permanente que permite evaluaciones posteriores para la reconstrucción del hecho. Es decir, una vez que estamos en la oficina realizando el informe pericial, estos elementos que utilizamos para fijar el lugar del hecho nos van a servir a nosotros para poder memorizar qué fue lo que pasó. Los métodos de fijación más usuales son la descripción escrita, que, bueno, se coloca la fecha, el lugar, la localidad, se describe todo lo que pasó en el lugar del hecho, todo lo que se, o sea, todo lo que pasó, todas las operaciones que nosotros realizamos en el lugar del hecho. Después el croquis amananzada, que es un dibujo que se hace ahí en el momento, donde se colocan todos los indicios, las medidas, los objetos, y todo, bueno, todo lo que sea de importancia en el lugar del hecho, porque después con este croquis nosotros en la oficina vamos a realizar un plano, que este plano va a ser en dos dimensiones o en tres dimensiones, hoy en día la tecnología también permite realizar planos en tres dimensiones, que va, bueno, en el caso del de dos dimensiones va a ser a escala, va a tener una dirección norte establecida, va a tener también, bueno, todos los indicios, las referencias. Bueno, después también, como les dije, la fotografía, que se debe fotografiar absolutamente todo lo que sea en el lugar del hecho. Tienen que tener, o sea, la foto es súper importante que sean consiguientes una de otra, o sea, la foto una, uno, número uno, no puede saltar a la foto número tres, porque esto después puede ser motivo de nulidad, qué pasó con la foto número dos, nosotros tenemos que detallar quién tomó las fotos, la marca de la cámara, tienen que tener la hora y la fecha, las fotos también deben tener esa información, y bueno, la videofirmación también sirve mucho para fijar, grabar todo, todo lo que se hace. Siempre, es algo que me olvidé decirle, siempre tenemos que hacer el trabajo en presencia de un testigo o dos, sí o sí, y cuando vamos a recolectar un indicio, explicarle qué es lo que estamos haciendo, en el caso de que, como no, por ahí no sabe, no entiende, nada, que nosotros le podamos decir para saber qué es lo que estamos levantando. Bueno, acá les puse un ejemplo del croquis, por ejemplo, un accidente de tránsito, se marcan las calles y zonas pendentes, descendentes, las posiciones finales de los vehículos, también se huellas de frenada, se dibujan con sus medidas, bueno, acá las calles, y después un plano también, que acá están las referencias, bueno, estos serían ejemplos, escala. Bueno, ahora vamos a la fijación y la recolección de indicios. Es la documentación o registro cronológico y minuciosa y los elementos de indicios hallados en el lugar del hecho o la escena del delito y la manipulación adecuada, desde que lo obtenemos hasta que se presenta ante el juez en la sala del tribunal. Siempre es importante tener presentes las garantías de ley para evitar que en el juicio no sean anulados estos indicios que recolectamos. Esto es súper importante, ya que un indicio mal preservado, mal recolectado, no se va a poder estudiar y así sea la presunta mancha mática que podría determinar la identidad de un asesino, si está mal recolectada, puede ser nulo. Entonces es siempre súper importante actuar conforme a la ley, a las garantías de ley para poder proteger desde ese lado también el inicio que levantemos. Bueno, se realiza un acta de levantamiento y se inicia la cadena de custodia. La cadena de custodia, ahora les voy a explicar lo que es, pero se inicia una cadena de custodia por indicio que se levanta. Bueno, en primera instancia, bueno, se recogen los indicios biológicos y preservan los gastros. Estos serían los primeros en levantarse por las características que presentan. Bueno, los orgánicos, siempre hablamos de presunta mancha mática, de presunta, nosotros no podemos confirmar si es una mancha de sangre, si es una mancha de semen, si es un pelo de humano, nosotros, eso se va a hacer en el trabajo en el laboratorio. Bueno, según la naturaleza y la ubicación de esta mancha va a ser de la manera en que la vamos a levantar, ya que puede estar en forma líquida o seca, en un soporte absorbente o no absorbente. en el caso que esté esta presunta mancha mática de forma líquida, por ejemplo, en una prenda de vestir, si está fresca, lo que se tiene que hacer es dejar secar, pero no al sol, ya que va a acelerar su descomposición, sino al aire libre. Y en el caso que no se deje secar porque hay que irse rápido en lugar de lecho, al doblarla se debe colocar una hoja, un cartón entremedio para que no haya transferencia de esas manchas. Y siempre las prendas se deben preservar de manera individual. Se colocan dentro de un sobre de papel madera o en una caja de cartón de color marrón y se cierra con el rótulo que después les voy a decir qué es lo que tiene que tener este rótulo. Después si se encuentra por ejemplo líquida sobre una pared lo que se hace es con una gasa estéril que es mejor si usamos los paquetes individuales se apoya la gasa sobre esta mancha no la frotamos porque podemos destruir los glóbulos rojos las plaquetas entonces lo apoyamos para que a través de la absorción la mancha quede adherida a la gasa la doblamos y la guardamos dentro de este sobre y luego este sobre de la gasa lo metemos dentro del sobre papel madera en el caso de que esté seca por ejemplo en un colchón se puede recortar esa zona pero siempre dejando un tramo un espacio más aparte de la mancha también por ejemplo si está sobre una pared lo que podemos hacer es con un bisturi esterilizado o una hoja de chile vamos a levantarla pero es mejor siempre desde atrás detrás de la mancha por ejemplo levantar un poco de pintura para no dañarla y debajo se pone la gasa para que caiga sobre esta se dobla se guarda y se hace de la misma manera anterior también se puede embeber la gasa en solución fisiológica los hisopos también los podemos usar pero el hisopo primero se levanta con el hisopo después lo ponemos en la gasa entonces por ahí para ahorrar este paso lo hacemos directamente con la gasa y va a ser lo mismo después acá yo les puse un video para que vean cómo es que se levanta bien 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 Gracias. 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 Ahora vamos a hablar de los elementos de protección que se deben utilizar en el lugar de lecho, que es muy importante, y acá hay un video donde está la técnica de raspado que les mencioné. Gracias. 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 Bueno, después también me olvidé mencionarles, bueno, ustedes ya algunos deben conocer los test RCD, que se utilizan en el lugar de lecho para poder orientar al perito si esa mancha puede estar de sangre o no. Este reacciona con un antígeno humano, aparece en un tiempo de 10 minutos aproximadamente y no da falsos positivos, no actúa con semen, no actúa con saliva. Y también, bueno, está el luminol, que es un revelador de mancha de sangre que fueron piadas. Lo que tiene es que puede dar falsos positivos porque también actúa con la composición química de la lejía, que la lejía se usa para blanquear ropa. Entonces no siempre es seguro este positivo que nos dé luminol. Después también está el blue star, que yo acá les puse un video que es otro método para poder observar sangre que fue limpiada. Se hace en la oscuridad, bueno, se aplica sobre la zona donde nosotros sospechamos que puede dar limpieza de sangre y lo que sí dura pocos segundos. Entonces se debe levantar atrás de la fotografía esta evidencia y ahí les voy a mostrar un video de cómo es que actúa el blue star. Gracias. 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 Bueno, alguno hasta acá quiere hacer algún aporte de los que hayan trabajado en el lugar del hecho. ¿Alguna pregunta también alguien que me quiera hacer? Bueno, también acá hay un video que demuestra cómo se buscan en la pared estas presuntas manchas. Les voy a mostrar un pedacito. Gracias. 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 ¿Quién me había dicho que había trabajado alguno de los que me dijo ¿trabajó en el lugar del hecho? Sí, sí ¿Has usado alguna vez alguno de estos reactivos lumínicos? No, no no utilizamos ese producto Si querés comentamos por ejemplo cómo procedes para levantar una presunta manchamática ¿hacer algún aporte? Sí Solo si tenés ganas Bueno, ¿siguió? También en el caso de que queramos levantar una presunta mancha de semen si se encuentra dentro del preservativo lo que hacemos es anudarlo y meterlo en un sobre papel madera si se encuentra seco lo que vamos a hacer ahí sí enveemos la gasa con solución fisiológica y no utilizamos el bisturí porque lo que va a hacer va a ser daniando los espermatozoides que es de suma importancia para el ADN Bueno, también si lo encontramos con un colchón sobre una prenda de vestir se va a hacer de la misma manera que mencionamos con las presuntas manchas hemáticas se va a cortar un pedazo de colchón o la prenda se va a dejar secar y se va a preservar y se va a enviar Bueno, cuando encontramos presunta indicio de saliva si lo encontramos en una colilla de cigarrillo lo más recomendable es levantarlo para los rastros papilares y no para ADN ya que es muy escaso lo que se puede llegar a encontrar Bueno, el filamento aspecto piloso pueden ser pelos cabellos vellos para el estudio de esto es importante que contenga el bulbo que es la raíz del pelo entonces cuando nosotros lo fijamos no tenemos que usar cinta porque al pegar la raíz del pelo vamos a arrancar ese bulbo entonces lo recomendable es colocar el filamento aspecto piloso en un papel doblarlo con cuidado y meterlo en un sobrepapel madera Daniel, ¿querías comentar algo? Yo no ah, porque se te abrió el micrófono ah, listo, listo y en caso de encontrar filamentos aspecto piloso todos juntos se van a preservar juntos y se van a enviar al laboratorio para su estudio bueno el levantamiento de agua ocurre en lugares donde hay presuntamente una persona ahogada digo presuntamente porque hay casos donde los asesinan y los tiran al agua para que dé esta impresión de que fallecieron ahogados para esto se levanta el agua para estudiar el agua que va a estar contenida en las vías aéreas de este cadáver de esta persona ahogada y las del lugar de lecho ya que tienen organismos vegetales que bueno se va a acotejar para ver si están en ambas muestras les voy a mostrar un video de como se hace el levantamiento de agua y las de esta en ambas muestras y las de esta Gracias. Bueno, siempre se va a hacer en flascos estériles, con cierre hermético, o sea, con tapa rosca. Bueno, se colocan sobre papel madera. Ahora vamos a seguir con las muestras biológicas para análisis toxicológico. Por ejemplo, en el caso que el caer en el lugar de lecho emanece de dios como vómitos, secreciones, se junta con una cuchara, peipeta o jeringa en un frasco por separado cada una de estas muestras y se debe refrigerar, no se debe perder nunca la cadena de frío. En las muestras entomológicas se trata la recolección de los insectos en el tejido cadáverico antes y después de remover el cadáver. O sea, en el lugar de lecho vamos a observar el cadáver, vamos a observar los insectos, en qué estados se encuentran, o sea, si están en forma de huevo, de pupa, para poder determinar más o menos cuánto hace que está ese cadáver en descomposición. Se toma la temperatura del suelo, se toma también la temperatura debajo del cadáver. Bueno, una vez que se levanta el cadáver, también se estudia el suelo sobre el cual está depositado. La orina, bueno, se toma para el análisis toxicológico, se junta la orina en un recipiente estéril y se refrigera. O sea, la refrigeración en las muestras se hace con hielo seco o con los sachets de refrigeración a través de estos dos elementos que se hacen. Bueno, esto, en el caso de que en el lugar de lecho haya una persona lastimada, por ejemplo, llegamos a una persona que está viva, pero necesita asistencia médica, lo que se hace es, si se puede, marcar la posición final antes de que esa persona se mueva del lugar para poder ubicarla en el lugar de lecho. Es importante esto. Si, por ejemplo, hay un cadáver, luego de que nosotros hacemos la inspección ocular, lo que nosotros tenemos que hacer es manipularlo lo menos posible. Se va a marcar la posición final, se van a preservar las manos siempre con sobre papel madera, no de plástico de nylon, porque esto va a acelerar la descomposición del cadáver, y se preservan las manos porque siempre puede tener ADN, puede tener células de la piel, puede tener aspectos, filamentos de aspecto piloso que son súper importantes a la hora de determinar qué fue lo que pasó si hubo otra persona involucrada. Por ejemplo, también, otro dato importante es que si tiene un elemento constrictor que rodea el cuello, por ejemplo, una soga, nosotros jamás en el lugar de lecho tenemos que cortar la soga y sacársela. Lo que hacemos es cortar un pedazo del elemento constrictor por encima, por ejemplo, la soga, le cortamos y lo mandamos con un pedazo de soga, o sea, todo el...